Tu luz me rodea Mi razón eres tú Eres el sol que domina mi corazón Por ti soy mi flor Cada palabra es mi verdad Divina, tirpa Tú y yo juntos hemos vencido Somos imparables Solamente tú Always, eres para ti Ah, eh oh, ah, eh oh Baby, sarangue Ah, eh oh, ah, eh oh Mi aventura eres tú Ah, eh oh, ah, eh oh Yeah Ay, tú lees tan guantos Ay, is there indigin' this love? You, you make it be honey Ah, me hope it's you Eres, parte de mi Ah, eh oh, yo Eres parte de mi Y haces crecer Please, no te rindas Eres la fuente de nuestro amor Tu voz es, es mi melodía Tu pasión es mi universo Ah, eh oh Ah, eh oh Hemos vencido Ah, yeah Eh oh, eh oh Es una canción de ah Ah, eh oh Ah, eh oh Ah, eh oh Gracias.